Música Como pasamos de Seamos libres y lo demás no importa nada A seamos libertarios Y los demás no importan nada Esto es Peroncho Delivery La entrega de noticias contra la entrega de la patria No me siento yo con esta camisa Es demasiado formal El gobierno finalmente dio a conocer Cuál será el impacto de la segmentación tarifaria En los servicios de energía eléctrica Gas natural por red Y agua corriente Prepárense porque va a ser un impacto profundo Para describir el impacto Hay que recurrir a imágenes fuertes Como la trompada de Samid Amauro Viale Usted se tiene que arrepentir De sacarme este subsidio El impacto va a ser fuerte en los bolsillos de la parte de la población Que dejará de recibir los subsidios del Estado Nacional Y por ese mismo motivo será un impacto positivo en las cuentas públicas Para las que representará un importante ahorro fiscal Los aumentos resultantes de la quita de subsidios serán escalonados Como los 8 escalones, pero al final no hay un premio Hay un tarifazo marca cañón Para el Estado significa un ahorro fiscal de medio billón de pesos en 2023 Medio punto del PBI Y es el resultado del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional Sin FMI no habría aumento Sin FMI no habría pobreza en el mundo Es cierto, pero bueno, acá Concretamente en la Argentina Sin ese acuerdo con el FMI que firmó ya sabemos quién Esto no pasaba La Secretaría de Energía lo presentó señalando Que es el resultado de una política redistributiva con sentido social Porque viene a corregir un esquema En el que el 50% de la población de mayores ingresos Recibía el 60% del monto total de subsidios Y acá hay un punto a tener en cuenta Hace mucho tiempo que le venimos subsidiando el consumo de energía A gente que necesita del subsidio Tanto como yo necesito que me llamen todo el día desde DirecTV Y todos los días para ofrecerme el pack porno Maestro, no lo quiero, no lo necesito, basta Pero es programación de altísima calidad Bueno, lo que sea, pero tengo hijos chicos en mi casa No quiero tener el pack porno Por favor, no me lo ofrezcan más Bueno, pero le puede poner control parental Me está diciendo que le tengo que poner una clave No me acuerdo la clave del cajero del banco Mirá si me voy a acordar la clave para hacerme una paja Un pin paja, querés que agregue a mi memoria En materia de presupuestos familiar y tarifas Flavia Arroyón, Secretaria de la Energía Estimó que el impacto de los aumentos en los servicios de luz y gas Para un hogar de ingresos medios Será de unos 1.200 pesos mensuales En tanto que los cuadros presentados por Malena Galmarini Titural de AISA Indican que el incremento total para un hogar de ingresos medios Una vez completado el ajuste en tres etapas Será de 1.130 pesos ¿Viste que tenías la sensación de que salías a la calle Y ya habías gastado 1.000 pesos? Bueno, eso se terminó Sin salir de tu casa ya gastaste 1.000 pesos El ahorro fiscal que se conseguirá por la quita de subsidios en las tarifas energéticas Será de 47.500 millones de pesos este año Y de 455.000 millones el próximo El objetivo también es el uso eficiente del recurso Por parte de los usuarios de energía eléctrica y gas natural Y se apunta a que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesiten Ayer, Jorge Real reveló un listado con los famosos Con los deportistas, los jueces, los políticos y empresarios Que más subsidios reciben por año en el consumo de energía Donde hay una necesidad, hay varios que se aprovechan Entre los nombres aparecen familiares de Mauricio Macri Un integrante de la Corte Suprema Un represor Empresarios Deportistas Y artistas Todos los ingredientes para armar una lista del pro en las próximas elecciones Y hay que decir algo Hasta la segmentación de tarifas Las personas podían renunciar voluntariamente a los subsidios Sin embargo, muchos millonarios decidieron no hacerlo No renunciaron Siguieron percibiendo los subsidios Se hicieron los boludos Y nosotros también fuimos bastante boludos Porque nos estaban diciendo Miren, tengo cuatro heladeras para hacer hielo con forma de cisnes Y nosotros Ah, qué lindo cisnes, toma tu subsidio El listado es tremendo En primer lugar aparece el jugador del pueblo Carlos Tevez Actual entrenador de Rosario Central El exfutbolista recibió subsidios por un total de 2.933.217 pesos en un año ¿Por qué subsidiábamos a Tevez? ¿Qué somos? ¿Somos los amigos de Tevez? Y vos sabés que mis amigos no me dejan pagar nada Está bueno Somos los amigos de Tevez Le dijimos Dejá, Carlito, a los 426.000 kW por año que consumís No, no solo te lo pagamos Tevez tiene pileta climatizada Cancha de fútbol Sauna y un garage para más de 10 autos Igual pobre, ¿no? Porque es un quilombo apagar toda la luz Estás dos días apagando luces nomás El Apache consume más de 426.000 kW por año O sea, no es por nada Pero para mí tiene una fuga de luz en un freezer No puede gastar tanto 426.000 kW por año Eso pasa cuando dejas el cargador del celu enchufado Es que el calefón eléctrico te mata Hay que recordar que Tevez no quiso pagar el aporte solidario Y tiene negocio con Macri en los parques eólicos Y entonces, ¿por qué no usa energía eólica? Así gasta menos luz Así gastamos menos luz Según en la lista aparece una propiedad de la difunta Ernestina Herrera de Noble Viuda de Roberto Noble, fundador del diario Clarín Y una de las principales propietarias del grupo Y en este caso los subsidios alcanzaron la cifra de 1,3 millones de pesos ¿Por qué subsidiábamos a Ernestina Herrera de Noble? ¿No era suficiente con haberle regalado papel plensa? Y el listado sigue Los seis integrantes de la familia Blackier Los dueños de la azucarera Ledesma Reciben subsidios por 1.600.000 pesos aproximadamente ¡Están dulces los culeos! En el listado también aparece el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkranz Quien recibió subsidios por un total de 48.256 pesos Los jueces no pagan impuestos a la ganancia ¿No querés ser el liberado del viaje a Bariloche también, Carlito? El presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja También recibe subsidios El abogado recibió 257.000 pesos en un año ¡Industriplanero del orto! Además aparece la ex esposa de Mauricio Macri Isabel Menditey Quien recibió subsidios por un total de 77.692 pesos Mientras que Francisco Macri, hijo del expresidente Recibió subsidios por un total de 60.830 pesos Los subsidios energéticos son como la pauta oficial Sí, estamos básicamente bancando a la oposición Chiche Dualde recibió 474.008 pesos en subsidios No es la primera vez que beneficiamos a un Dualde, pero bueno Araceli González, actriz Recibió 335.000 pesos en subsidios Si viene la segunda parte de Los ricos no piden permiso Se va a llamar Los ricos sí piden subsidios Mario Pergolini, empresario de medios Recibió 188.000 pesos en subsidios No es mucha plata, es cierto No le alcanza ni para despedir a un empleado O como dice él, a un problema Fernando, Juan y Marcelo Mirena son los dueños del Sheraton Recibieron los tres juntos un total de 500.000 pesos de subsidios energéticos Un subsidio cinco estrellas, ese sí Juan Carlos Bagó y Sebastián Bagó son los dueños del laboratorio Bagó Recibieron casi un millón de pesos de subsidios entre los dos No sé ustedes, pero yo estoy harto de mantener Bagós Ayer Página 12 publicó una noticia histórica Realmente histórica un informe de Luciana Bertoia Sobre la espía que estuvo infiltrada en Madre de Plaza de Mayo Y lleva 45 años en las sombras Una historia que no se conocía Una mujer que espió para la dictadura A Mauricio Macri le gusta tanto que ya la empezó a piropear Con ese currículum te invito a espiar a la casa de mi hermana, nena No sabía que Bonafini tenía bombones que caminaban ¿Quién fuera madre de Plaza de Mayo para que me infiltres todo? Adiós corazón de espía, si fuiste de los milicos tenés que ser mía Disfrazate de teléfono así te pincho toda Se te cayó el papel, sí, el que dice la dirección de teléfono de las madres Esto comprueba que Astiz no fue el único integrante de las fuerzas represivas O de los servicios de inteligencia dedicado a estas tareas Los hijos de puta en la derecha son como los problemas con mercurio retrógrado Nunca vienen de a uno solo Son como los rugbyers cuando pelean Nunca vienen de a uno La historia de esta mujer que ocupó lugares encumbrados en la estructura de inteligencia De la policía federal argentina Permanecía en las sombras hasta ahora Es como Daniel Agostini Estaba en sombras y ya no Ahora con la historia de esta espía van a filmar una película Las 50 sombras de Videla A la mujer la conocían como Isabelita dentro de ese organismo de la policía federal Le decían Isabelita por su capacidad para dinamitar movimientos populares desde adentro Le decían Isabelita porque para encontrarla tenía que ser brujo Isabelita entró a la escuela de informaciones en marzo de 1969 Poco después de cumplir los 21 años Durante los años de la dictadura la mujer hizo carrera dentro del cuerpo de informaciones Entre 1976 y 1979 pasó por la división central de reunión La dirección general de inteligencia El departamento de asuntos subversivos El departamento de asuntos gremiales Y el departamento de situación Departamento de asuntos subversivos es un muy buen nombre para toda la programación de la nación más O para el programa de Majul por lo menos En julio de 1977 recibió una felicitación por su trabajo abnegado Y en 1978 hizo un curso de especialización en inteligencia También aprovechó para estudiar ciencia de la educación en la facultad de filosofía y letras de la universidad de Buenos Aires Acá la pregunta, tenemos que hacer un paréntesis ¿Cómo se hacía tiempo para tantas cosas? ¿Cómo se nota que no existían los reels de Instagram? ¿No se colgaba viendo TikTok? Mientras estudiaba inició una pareja con un técnico electricista que revistaba como personal civil en otro servicio de inteligencia Qué linda pareja, qué linda pareja Y otro paréntesis acá Peligro de que el electricista sea un servicio de inteligencia Te arregla la trifásica pero te entrega la triple A Cuando instala la toma tierra, vos sos la toma tierra En el legajo de Isabelita consta que se infiltró Y leo textual en la agrupación Madres de Terroristas Y que fue detectada Y sí, si te infiltras en Madres de Plaza de Mayo y les decís Madres de Terroristas Se van a dar cuenta de que te infiltraste Es como infiltrarte en un gobierno popular gritando Cristina se robó un PBI ¿Quién sos? Rubinstein Alberto Fernández dijo El mundo reclama litio como energía y tenemos la oportunidad de brindarlo Y ahora el mundo no sabe si le vamos a brindar litio o vamos a hacer marcha atrás Somos Jorge Suspenso cada vez que hablamos Sergio Massa denunció a dos empresas por maniobras fraudulentas de sobrefacturación De importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros Ya hay un DUNA marchando con un cartel en defensa del derecho a facturar diferente Las empresas denunciadas son Energy Argentina Sociedad Anónima que opera en Vaca Muerta Y MARDGSAS ¿De quiénes son esas empresas? No sabemos Lo único que sabemos es que no son de empresarios kirchneristas Básicamente porque no salen los nombres de los dueños en la etapa de los diarios En la ciudad de Buenos Aires, ante las denuncias de la oposición El gobierno de la ciudad anunció que se hará cargo del servicio de acarreo O sea, se terminó el negocio de las grúas para los amigos de Horacio Rodríguez Larreta Ahora Horacio Rodríguez Larreta está buscando otros amigos que se hagan cargo de ese negocio En la nación le dan el crédito a Carrió y no a la oposición de Larreta O sea, no al frente de todos por esta decisión de Larreta Porque claro, porque Macri necesita que Lilita crezca Esto es increíble, nosotros venimos diciendo que a partir de la asunción de Petro Se iba a empezar a hablar de las masacres políticas en Colombia Y miren esta nota de Infobae, realmente increíble la operación Polo Polo habló de las masacres en el gobierno de Petro A este paso vamos a hacer una potencia mundial en asesinatos Dijo este dirigente de la oposición Esto es increíble, porque son masacres que vienen ocurriendo hace años en Colombia E Infobae Pública, textual Ahora el congresista rechazó contundentemente las masacres que se vienen registrando en los últimos días Petro asumió el 7 de agosto, lleva 10 días en el gobierno Pero el desastre humanitario en Colombia Que hasta el 7 de agosto no existía en los medios Ahora es responsabilidad de Petro Que por cierto, también debería responder por la tragedia de Armero Que fue en 1985 Pero, ¿qué estaba haciendo Petro en ese momento? Milagro Sala lleva 2.405 días ilegalmente detenida La dirigente social Graciela López reveló Que en dos oportunidades fue tentada por el gobierno radical de Gerardo Morales Para que declarara en contra de Milagro Sala Aseguró que le dijeron que lo que tiene que decir se lo indicamos nosotros Así le dijeron, lo que va a decir te lo decimos nosotros Y además le ofrecieron muchísimo dinero Un contrato en el estado y no volver al penal Esto es para los que creen que lo de Shakira en lo de Lanata puede tener algo de cierto Mientras ocurre esta injusticia Pepín Rodríguez Simón lleva 617 días prófugo de la justicia argentina En este día y cada día Libertad de Milagro Sala y prisión a la mafia macrista Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra ¿Qué te pedimos acá? Que si nos podés dar una mano entres a peroncho.ar Si podés suscribirte mucho mejor Porque eso nos genera una cierta recurrencia Una cierta previsibilidad Así como que se adapta todos los meses Además vos te olvidás Ponés un 300 que no hay nada Y a nosotros nos va a ayudar muchísimo Si estás en el extranjero podés mandarnos un chory dólar Un euro abrazo Está todo ahí en peroncho.ar Donde también está la info de los próximos shows De la gira por Neuco en que se viene Un show en Lanús Un show en Buenos Aires Querés enterarte cómo, cuándo, dónde Entra a peroncho.ar Se destrabó la construcción de dos represas Pero como se hacen con fondos chinos Infobae dice que amenazan la biodiversidad La diferencia entre un memo de la embajada de Estados Unidos Y una nota de Infobae Es que el memo de la embajada No tiene pauta oficial Argentina brindará ayuda humanitaria a Cuba Que debió enfrentar la semana pasada Un prolongado incendio provocado por la caída de un rayo En un tanque de combustible en la provincia de Matanzas Lo que provocó un desastre natural y humanitario El país donará casi tres toneladas de insumos sanitarios Según informó el canciller Santiago Cafiero Son tres toneladas que sí existen No como otras Hablando de toneladas que no existen Los fiscales de la causa obra pública culparon a la falta de controles Y al escaso tiempo por los magros resultados de una auditoría Ordenada por el ex titular de Vialidad Durante el gobierno de Cambiemos Javier Iguazel Es que claro, cuatro años en el gobierno Es poco tiempo, ¿no? Porque la eternidad es enorme Y la gestión presidencial muy chiquita Además, en su séptima audiencia de alegatos Minimizaron el rol de todos los jefes de gabinete Entre 2003 y 2015 Entre ellos, Alberto Fernández Y lanzaron una acusación digna del guión mediático La asociación ilícita, dijo Luciani Duró 12 años Estaban entre eso y 70 años de la asociación ilícita Se quedaron con 12 Porque 70 ya era como mucho Babe Checopar dejó de decir contundente Ahora es abrumadora Sabe que va a ser condenada Hoy hablé con gente de la justicia Que me dijeron que es abrumadora La cantidad de pruebas que hay Contra Kirchner, Cristina, Max O toda otra cría Sí, sí Es tan abrumadora la prueba Que no hace falta ni mostrarla ¿No? Ya está Es abrumadora ¿Para qué vamos a andar mostrando algo tan abrumador? Llega la construcción colectiva del chiste Al Peroncho Delivery Llega el top 3 La consigna es Evidencias de que estás jugando al fútbol Con el fiscal Luciani Hoy hay más de 3 Porque estaban muy buenas las colaboraciones Puesto número 5 Elisa Forzano dice Te das cuenta de que estás jugando con Luciani Porque te clava una trabada contundente Puesto número 4 Leandro dice El gol se lo preparan para que él la empuje Y para gritar el gol Busca una cámara y lee la palabra Puesto número 3 Diego Martín o John Solano dice Te cobro el penal Lo patea Y si se lo atajan Lo vuelve a patear Porque el arquero se adelantó Puesto número 2 Eduardo Adolfo Pereira dice El fiscal le exige al árbitro Tres toneladas de tarjetas para los contrarios Puesto número 1 Federico Vitton te dice Te das cuenta que jugás a la pelota Con el fiscal Luciani Porque en los corners Reemplazan la pelota por un sobre Y se tiran todo de palomita Para mañana la consigna del top 3 Es cómo serán los almuerzos De Mirta Legrán Sin subsidios Participá y te leemos acá En el único noticiero Que todos los días Te informa Te pone alegre O intenta ponerte alegre A pesar de que muchas veces Las noticias son más tristes Que financiarle la luz A los millonarios Y te invita A una construcción colectiva Yo de verdad No sé qué más querés Abrumame de pruebas Si no te sirvo Volvemos mañana Porque mañana es mejor Si nos podés dar una mano Entrá a peroncho.ar Muchísimas gracias A quienes nos ayudan A sostener este proyecto De información libre Justa y soberana Mejor dicho Grasas totales Ana Brizola Cáceres Es la editora y maga De este noticiero Juan Grosso Me da una mano En la producción periodística Lucía González Es la arquera de este equipo Porque está en las redes Andrés López Y Mariana Anjerosa Arroba Estandaplanera Me dan una mano En los guiones Son asistentes de guión No Asistentes de guión Todo este equipo Todos Y yo que soy Emanuel Rodríguez O sea Peroncho Intentamos ser Como dice el indio Que hay que ser Graciosos y valientes Siempre o cuando se pueda Si hiciéramos que haya Un derecho Donde hay una necesidad ¿De dónde sacaría plata El Estado Para pagarme el climatizador De la pileta? ¿Ustedes pensaron eso? Especialo Isoleop Assistentes de guión Io Ed Asistentes de guión